Música Estoy pensando en exilarme, en irme lejos de aquí. A tierra extraña donde goce las libertades de vivir. Sobre los fueros, hombre humano. Los derechos, hombre civil. Por adorar mis libertades, esclavo en cadenas caí. Y aquí estoy cargado de hierros sucios, amélicos, serriles. Enchiquelado como un puerco. Irsuto como un puerco espino. Música Harto en el día de tinieblas, asomo fuera del cubil. Vi en la cabeza, vi en un ojo, vi en la punta de la nariz. Temeroso de un escarmiento, encorvado, convulso y ruin. Como un ladrón que se robase solo el reflejo de un rubí. Por estar mirando en el patio el claro sol de mi país. Sol para iluminar ensueños de vastos campos sin confín del cielo abierto a la esperanza de las alas tendidas. Y aquí, alumbra torvas miserias, venganzas crueles, odio civil y un dolor que no acaba nunca. Ante otro dolor por venir. Oh, la bendita tierra extraña donde nadie sepa de mí. Donde llegue de atorrante sin ambiciones de Rochelle. Con la mediocre burguesía de que me dejen existir. Hablaré mal en otro idioma. Comeré bien otros menús. Y alguna tarde arrellanado en mi sillón de Marroquín. Viendo a través de los cristales un cielo de invierno muy gris. Pensaré en los muertos amados. En los amigos que perdí. En aquella a quien quise tanto con la besanía juvenil de cuando iluminó mis sueños el claro sol de mi país. Estoy pensando en exilarme. Me casaré con una miss de creencia color mecate y ojos de acuático zafir. Una descendiente romántica de la muy dulce Anabel Lee. Evalescente en las caricias y marimacho en el trajín. Y que me adore como soy. Tropical cual mono tití. Que me pregunte ingenuamente. Y no la habré de desmentir. Cómo es cierto que en Venezuela los coches de la gente chic. Los tiran parejas de tigres. De tigres tamaño así. Y la altura de un elefante marcará su mano pueril. Qué fantasía desarrolla el claro azul de mi país. Mis hijos han de ser gimnastas con el ímpetu varonil. De quien tiene libres los músculos. Libres el pensar y el sentir. Pues nacerán en tierra extraña. No en la tierra donde nací. Y mis nietos gigantes rubios. Cutis de cotoperís. Vices y espíritu de atleta. Con volubilidad infantil. Puede que sí se me parezcan. Tal vez tengan algo de mí. La realidad de mis sueños. La mentira de mi sufrir. Pero en vano. Entre sus cabellos. Hundiré mi mano febril. Y echaré hacia atrás sus cabezas. Y buscaré sin distinguir. En el fondo de sus miradas. El claro sol de mi país. Y cuando ya siempre extranjero. Descanse más libre por fin. Y tenga lo que me niegan. La libertad del buen dormir. En un cementerio evangélico. Cubierto por el cielo gris. Allá no hay flores al año. Sino una vez. Mayo o abril. A falta de la cruz de té. Del nardo. La rosa. O el lis. Colocarán sobre mi tumba. Grabado con. Rasgos de buril. Versículos de la Biblia. Y algunas coronas de cimbo. Pero muchos años más tarde. Muy cerca del 2000. Mis nietos releyendo las fechas de mi muerte. Y cuando nací. Repetirán lo que sus padres cien veces oyeron decir. Y le dan importancia. El abuelo no era de aquí. El abuelo era un exilado. El abuelo era un infeliz. El abuelo no tuvo patria. Y ellos sí. Hay quien sabe si para entonces. Ya cerca del año 2000. Esté alumbrando libertades. El claro sol de mi país. El abuelo. El abuelo. El abuelo. Amén.